Estudiante de medicina de la UAP se convertirá en astronauta. Sagrario Linares, una estudiante del noveno semestre de medicina que estudia en la UAP, se convertirá en una astronauta análoga. Esto al participar en el Astroland Interplanetary Agency, que se celebrará en Santander del 1 al 15 de julio de este año. ¿Pero en qué consiste todo este proyecto? Astroland es una empresa dedicada a la investigación aeroespacial de manera privada. Esta empresa adquirió una cueva en Cantabria, España, y construyó un sistema análogo de vida humana llamado Ares Station, la cual recrea o simula las condiciones hostiles que se pueden vivir en el planeta Marte. Esto para evaluar la capacidad de supervivencia y la resolución adaptativa humana. La astronauta mexicana participará con su investigación capacidad de adaptación del comportamiento humano al confinamiento análogo. En esta ocasión será la primera vez que participe una delegación latinoamericana en dicho evento.